Amigas, amigos, el día de hoy nos encontramos con el doctor José Manuel Villicaña, fundador y director de Nutrition and Beauty Center. Muchas gracias, doctor, por recibirnos aquí. Es un placer, señora. Para nosotros también es un placer porque usted es médico estético y médico bariatra, ¿verdad? Correcto, sí. O sea que usted nos ayuda a que las personas estemos delgadas y también, bueno, la lucir mejor, ¿verdad? Claro, en realidad podemos definir la bariatría como la especialidad médica que se encarga de tratar los trastornos patológicos del peso corporal. Del peso, que eso puede traer tantas enfermedades, ¿verdad? Ah, si ahondamos un poquito de esto, veremos que somos, nos estamos votando en el primer lugar con Estados Unidos de la obesidad infantil y obesidad del adulto. De hecho, tan es así que un año cambia para otro, ahorita ni sé cuál sea, pero ciertamente conlleva esto a muchas enfermedades que podemos evitar. Claro, sobre todo la diabetes, ¿verdad? Que es una enfermedad muy fuerte que viene provocada por obesidad. Aquí usted, como médico bariatra, ¿cuáles son los tratamientos que les recomienda a sus pacientes, doctor? Ofrecemos varios tratamientos, asistencia nutricional, como nutriólogo, de hecho yo de clase de nutriólogos, asistencia médica porque definitivamente en la gran mayoría de los pacientes que tienen un sobrepeso mórbido, le llevamos, manejamos ya lo que es medicamento y aún en casos extremos tenemos un equipo de cirugía bariátrica que es la que está para personas que realmente lo requieren. Te contamos con un spa con todos los aparatos y los requerimientos para hacerle un buen contorno a la figura corporal y contamos también con cirujanos plásticos, servicios de cirugía plástica o estética para quienes requieren la necesidad del bisturí. Eso, muy importante. Y usted como médico estético también nos ayuda con estos tratamientos muy buenos que hay hoy en día, alternativos para no llegar a una cirugía, pero a lo mejor esto del PRP, carboxiterapia, todos estos tratamientos los hacen ustedes aquí, ¿verdad? Claro, que si el PRP, salvo la plaza de plasma rico en plaquetas, es algo para mejorar sobre todo la calidad de la piel, la mejora, el aspecto de la piel, botox, rellenas permanentes, la misma, el aloe injerto o un omo injerto que podríamos calificar la misma grasa para hacer rellenar esos surquitos que ya desgraciadamente cuando pasa uno de... De cierta edad, ¿verdad? Tenemos que mejorar. Tenemos un dicho aquí en la clínica que no sé si es una chescarilla, se llama primero muerta que sencilla. Ah, no, pues muy bueno. Eso nos gusta a todas las mujeres sobre todo, ¿verdad, doctor? Aquí ustedes ofrecen todos esos tratamientos y si traemos a lo mejor un poquito de sobrepeso, pues también, ¿verdad? Tienen masajes reductivos. Claro que sí. El tratamiento varía. De hecho, se requiere una valoración para cada y cual paciente. La gran mayoría, afortunadamente, aquí tenemos la fortuna de manejar a pacientes que tienen un sobrepeso no tan severo, sobrepeso moderado que ya requiere tratamiento médico y tercero ya cuando requiere lo que es la cirugía, que ya es un poquito más hablar de palabras mayores. Tal vez requeriría de otro capítulo para... Ah, claro que sí. Después vamos a regresar porque a nosotros nos encanta estar siempre donde nos podamos poner frente al espejo y nos podamos ver mucho mejor y usted nos ayuda a eso, doctor. Claro que sí, encantado. Quiero hacer hincapié en los tratamientos faciales. En el espacio contamos con lo que son tipos de faciales y aparatos como radiofrecuencia, microdermabrasión. Manejamos también lo que son los pines, desde un pines, digamos, ligero, con ácido láctico-acítico, hasta los pines ya muy profundos, que sería con el ácido tricloroacético. Y sin contar ya lo que ya llegaría a lo que sea la cirugía plástica y ya en quirófano, ya sería una dermoduración ya más severa, tal vez para pacientes que tienen las secuelas de las cicatrices del lácteo. Pero todo eso se puede borrar, ¿verdad, doctor, con los tratamientos que nos ofrecen aquí ustedes? Ya, bendito sea Dios, ya la ciencia ha avanzado tanto en el aspecto estético que ya son pocas las limitaciones que tenemos. Gracias a Dios, y gracias a ustedes que nos ofrecen todo eso para que nos podamos sentir mejor y ser unas personas más seguras, ¿verdad? Claro que sí, yo creo que la autoestima es tan importante. Cuando un paciente llega a su meta, cuando mejora, cuando ya le baja un agujero al cinto, o que siente más su oliguito, creo que lo que más le mejora, la mejoría que yo le veo es en su autoestima. Es en su autoestima, porque recordemos que la depresión se da precisamente por la pérdida de algo, cuando le roban algo, y cuando uno pierde su cuerpo, pierde su belleza, pierde su esencia, te da miedo verte al espejo. Es cierto, eso es cierto, y entonces nos sentimos mal, y ahorita, bueno, con todos esos tratamientos que usted nos ofrece aquí, las personas pueden rendir mucho mejor en todos los ámbitos de su vida, ¿verdad? En todos los aspectos van a ser personas que van a triunfar. Claro, el positivismo ante todo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, no, muy interesante. Doctor, ¿nos puede decir aquí su ubicación? Estamos en la zona del río, para mejor referencia, estamos atrás del Total Fitness, del gimnasio, como bien conocido, aquí en la calle Luis Cabrera. Nuestro teléfono, 634-0122. Una excelente ubicación. Doctor, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar para todas las personas que nos ven? Pues únicamente que lo esperamos, esperamos tener los servicios a la altura que se merece la audiencia, y cualquier cosa estamos aquí para servirles. Pues nosotros lo recomendamos ampliamente, una persona muy profesional, el doctor José Manuel Villicaña. Muchas gracias por darnos su tiempo y por recibirnos aquí. Al contrario, muchas gracias. Un placer. Continuamos Frente al Espejo.